es uno de los mejores clubes que piensas sobre el desempeño del equipo hoy pensando en la temporada de la mls es una cuestión de mentalidad estoy orgulloso de los chicos ellos trataron de vencer el primer tiempo fue distinto al segundo en el primero le dimos muchísima libertad sabíamos que ellos iban a tener bastante posición del balón pero no jugamos con la misma intensidad estábamos cazando el balón en el momento equivocado y cuando hicimos algunos cambios tácticos en el segundo tiempo pudimos hacer ataques más profundo para el nivel de energía fue mejor nuestro que creamos buenas oportunidades pero faltó acertar el gol no ocurrió no lo logramos nosotros estamos emocionados para enfrentar el américa cuando uno enfrenta ese tipo de club tú también mejoras tu desempeño cuando enfrentas esos equipos creo que creamos mejores oportunidades en el segundo tiempo y nuestros aficionados nuestros aficionados pueden sentirse orgullosos de nuestro equipo el ambiente estaba bueno estoy muy orgulloso se representaron bien a su equipo su club y a la liga ellos tuvieron buena mentalidad que es la que necesitamos buenas noches técnico de pues el año pasado tuvimos otra copa que no fue bien está satisfecho con el la forma en que el club se rea rea establecido teniendo en cuenta las últimas copas y este torneo hemos hablado de esto también la open cup es prioridad para nosotros cada vez que jugamos un torneo lo hacemos para vencer con la open cup lo hicimos bien nos esforzamos al máximo dimos todo lo mejor de nosotros y lo mismo pasó aquí con la copa de ligas es un excelente torneo y hoy queremos seguir compitiendo al más alto nivel queremos seguir creciendo como equipo y por eso me siento orgulloso del grupo del equipo y también representamos a la liga jugamos contra el américa y es una buena oportunidad para exhibir nuestra liga nuestros jugadores y lo hicieron bien hola técnico que enfrentar a la américa en cualquier parte de eeuu es como enfrentarlos en su propia casta qué fue lo que se hizo para enfrentar al equipo de américa hoy tenemos muchos jugadores hispanos como gutiérrez piñera carlos terán miguel fede gastón todos esos muchachos lo saben bien cómo es enfrentar al américa lo que significa en méxico y también tuvimos en cuenta en la gran comunidad hispana que hay en chicago era una gran oportunidad para nosotros también lo sabíamos tenemos nuestros aficionados y es muy bueno verlos en el estadio pero les dije es una buena oportunidad en los aficionados también de ellos vienen a apoyar a la américa dependiendo de cómo tú juegas tú puedes ganar más aficionados pero ellos lo saben los jugadores lo saben hola técnico tienes que venir más hacia rata que no te veía cuéntanos de esto fue una buena competencia participar en a este nivel con el equipo como puede aprovechar esto para la segunda parte de la temporada le hará bien a todos los jugadores cómo mirar la página pasar la página y concentrarse en la temporada en el campeonato nacional así les dije a los jugadores es importante seguir jugando bien en venezolta empezamos tuvimos una buena victoria después estamos acabamos primero en el grupo es importante seguir jugando al más alto nivel y cuando no participa en en torneos en que enfrentamos el clubes de la liga mx nos hace crecer cada vez que vamos al terreno es una oportunidad de crecer así se lo dije a los jugadores nos unimos más como jugadores como equipo la mentalidad que ellos tenían en el segundo tiempo la creencia para nosotros todo es el equipo todo el equipo yo no quiero destacar a uno u otro jugador vimos el compromiso de seguir y cómo corría eso fue increíble cuando tú tienes jugadores a ese nivel que creen en la victoria y el resto del equipo lo sigue y mejora los próximos juegos serán los más difíciles hasta ahora estamos en un buen momento con una buena posición ahora tenemos que ser humildes y seguir trabajando tenemos algunos días 4 o 5 días para descansar un poco y después regresar llenos de energía y nuestra prioridad ahora será orlando vamos a tomar lo que hicimos hasta ahora seguir siendo humildes y continuar trabajando porque todo esto es a partir de un harto trabajo y de creencia y no sigues preparándote así pues puedes perder ese es el objetivo principal de nuestro equipo y pasamos a un grupo franca a pesar del resultado creo que ya quiere tuvo un desempeño muy bueno principalmente en el segundo tiempo cuando él avanzó más creo más oportunidades básicamente él mostró lo mejor de sí exactamente john lo observaste bien fue uno de los cambios tácticos que hicimos en el segundo tiempo no sé por qué no funcionó en el primer tiempo son cosas en las que hemos trabajado antes gastón está más avanzado con tres ya que también con dubia ellos tuvieron más posesión del valor pero nosotros tuvimos más opciones movimos el balón rápidamente y esa fue la diferencia más importante cambiamos todo a la imagen del equipo pero también la intensidad fue mejor presionamos cambiamos rápidamente pero ese pequeño cambio realmente ayudó a mejorar el equipo como un todo realmente cuando él entra así es decisivo otra sala por aquí perdón otra pregunta aquí en la sala sobre crisper en estaba bien lo vi no creo que sea nada preocupante estaba caminando bien creo que sea técnico muchas gracias por su técnico así concluye nuestra rueda de prensa tengan todos muy buenas noches